¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, hoy os traigo un sorteo más para esta semana. Como sabéis, cada cierto tiempo estoy haciendo sorteos en mi canal y esta vez quería agradecer a todos el haber conseguido casi 3.000 suscriptores y aprovechando que había conseguido unos cuantos juegos gratis, pues he decidido hacer este sorteo. Pero antes de nada, vamos a ver la cifra exacta que hay ahora mismo en mi canal. Voy a actualizar, pero bueno, es esta. 2.881 suscriptores. Vamos, esto es mucho más de lo que me hubiese imaginado nunca. Así que gracias a todos y bueno, a ver si antes de Navidades llego a los 3.000 suscriptores y hago algún sorteo especial o hacemos algo especial. Pues esto dependerá de lo que guste el canal, de que la gente se suscriba a mi canal, etc. Pero, independientemente de todo esto, como habéis visto aquí, voy a hacer este viernes. Intentaré que sea este viernes y por lo que sea, por motivos de fuerza mayor, como se suele decir, no puedo hacerlo, pues sería la semana que viene, pero en principio lo haré el viernes, viernes por la tarde. Voy a sortear estos dos juegos. He conseguido estos dos juegos en el Humble Valde. Para el que no sabe lo que es, pues es una página donde se pueden conseguir pack de juegos así bastante bien de precio. Y de vez en cuando, pues suelen dar gratis también algunos juegos. Y si estás muy atento, puedes conseguir varias case de varios juegos, etc. De acuerdo, vale, entonces yo he conseguido varias case de estos dos juegos que estáis viendo, que ahora os explicaré, pero este viernes también habrá una sorpresa más. Así que, bueno, comienzo el sorteo. Ya podéis ir poniendo participo aquí abajo. Pondré como siempre en la descripción todo lo que necesitáis para participar. No voy a pedir mucho, solo estar suscritos a mi canal, poner participo y saber que se agradece que deis like y favoritos a los vídeos. Y bueno, voy a empezar a explicar un poco en qué va a consistir el sorteo. Antes de nada de decir que tengo un montón de case del juego Metro 2033. Esto es un pedazo juego, un shooter, que creo que es bastante conocido. Tengo un montón de case, así que sortearé 7-8. Sí, sí, estáis oyendo bien. 7-8 case para este pedazo juego. Así que casi nada. Casi 10. Pero este otro juego, Teleglitch Divemore Edition, la verdad es que no lo he jugado. Lo tengo ya en Steam, pero no lo he jugado aún. Los gráficos son en plan muy retro, así que, pero bueno, lo ponen bastante bien. Así que no sé cómo será, pero ahora vamos a ver en Steam cómo es cada juego. Os pondré en la descripción un enlace también para que veáis los juegos. Pues de este juego tengo otros 5 case, ¿vale? 8 más 5. Y aparte tengo otra sorpresa más, ¿de acuerdo? Bien, aquí en esta carpetita he metido un poco lo que voy a sortear, ¿vale? La imagen que estáis viendo, que es la de los dos juegos, ¿vale? Pero, no sé si recordaréis, hace... bueno, después de verano hice este sorteo de un pack de juegos de Sid Meier. El sorteo lo hice aquí, pero era relacionado con un vídeo de mi segundo canal. Y bueno, he intentado contactar con el ganador por activa, por pasiva y por todas maneras. Y no responde, no da señales de vida. Y ya ha pasado un montón de tiempo, han pasado como 3 meses desde que hice el sorteo. Así que mira, si la gente no está atenta a los sorteos, pues lo siento mucho. Pero este viernes también volveré a sortear este pack de juegos de Sid Meier. Ya sabéis que venía de Civilization y todos estos, ¿vale? Así que nos espera un viernes potente. En total, bueno, resumido. 8 case del juego Metro, ¿de acuerdo? 5 case del juego Teleglitch, este juego raro. Y un sorteo de ese pack de juegos de Sid Meier. En total, 14 case. Por decir así de alguna manera. Realmente, este es un pack, ¿no? Pero bueno, 14 case. No os podéis quejar. No os podéis quejar. Pero, de todos estos juegos que sorteo, creo que el más interesante es este, el Metro. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver los dos juegos en Steam. Uno de ellos lo tengo abierto ya, el Teleglitch. Yo ya lo tengo en la biblioteca, aunque ya os digo que no he jugado aún a él. Pero ya veis que los gráficos son muy, en plan, muy, muy retro. Así que, bueno, no sé si os gustará. Pero, oye, es un juego que han regalado gratis y que yo lo sorteo gratis. Así que, tampoco os podéis quejar. Ya veis que los gráficos son en plan muy, muy antiguos. Pero el juego lo ponen bastante bien en puntuación y de precio, pues vale casi 13 euros. O sea que, no sé, no sé lo que tendrá. Pero, bueno, lo están poniendo bastante bien. Aquí en los comentarios lo ponen bastante bien. Hombre, siempre hay algún comentario malo, ¿no? Pero, oye, lo ponen bastante bien. Teleglitch. De acuerdo, este serán 5 keys para este juego. El siguiente juego, el pedazo de juego, será el Metro 20.033. Que, a ver, aquí está. Que, bueno, creo que tiene poco más que añadir. Perdón. Y vale incluso un poco menos que el otro. Vale 10 euros. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabéis que es una especie de shooter, ¿no? Esto era un shooter. Vamos a ver un pequeño vídeo. A ver si se ve algo. A ver si se ve y se escucha algo. Os dejo con él. ¿Por qué debemos desistir? ¿Qué? Mi nombre es Artem. Por 20 años, el metro de Moscú ha sido nuestro prisa. Nuestro frío. Nuestro hogar. Yo era destinado a vivir mi vida aquí. Yo era destinado a morir aquí. ¿Qué? ¿Qué haces con él, Alex? ¿Qué haces con él? Ten soldados. Listen carefully, Alex. Este va deber de eliminar. ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? Bueno, ya habéis visto un poco el vídeo. Lo he saltado un poco para ir más rápidos, pero bueno, ya veis que tiene muy buena pinta y además es muy conocido. Bien, pues esto es un poco todo lo que os quería enseñar, ¿de acuerdo? Este viernes, recordad... Ah, vale, se me olvidaba, quiero hacerlo lo antes posible el sorteo porque las keys tienen caducidad el 21 de noviembre. Bueno, tenéis tiempo para meter la key, tenéis más de una semana. Tenéis un par de semanas, es esta y la siguiente semana si no recuerdo mal, con lo cual hay tiempo. Pero bueno, quiero hacer el sorteo lo antes posible para que así no tengáis ningún problema. Y bueno, pues nada más. Las condiciones, links y demás cosas las pondré en la descripción, así que leerlo bien, pinchar en los enlaces de los juegos para echar una mano al canal. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, el sorteo. También espero que os guste. Es muy, muy bueno. Así que no os podéis quejar, ¿vale? Y bueno, nada más. Deciros que nos veremos aquí el viernes por la tarde, ¿de acuerdo? Nada más. Me despido. Gracias a todos. Y nos vemos el viernes. Adiós. 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 Adiós.